Música Iban teniendo la trampa para cazar a Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Música Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa Música No le faltaban brillantes a la bodeza y un cita Apreciando por los trates y galán de las artista Música Oiga compadre Medina, no apre su celular El domingo va a ganar en el desierto del par Allá lo espero en Tijuana, la vamos a bajar Música 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 Con palas de petroleta terminaron a que baile Música 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 El rayito cayó herido, no se puede pelear Para disfrutar herido, no echaron a un puleval Música El rayito cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron Música 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 Al barrio se generó, la perra andaba muy brava Música Al barrio se generó, la perra andaba muy brava Música 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 Gracias, compa, compa, no, el calor, ahora sí, saludita, ya sabes, gracias, compa, gracias, no más, no más, vamos a empezar, ¡Hey!